Estamos llegando casi al final de este portal y vamos a seguir viajando con mi pueblo. Ahora nos vamos al noroeste de la provincia. Muy bien dicho, Anto, porque ahora vamos a volver a este lugar que ya visitamos, que se llama San Félix, en el departamento Jiménez, para conocer el pasado afrodescendiente de nuestra provincia, gracias a una entrevista de un investigador de nuestra universidad. En las cercanías de El Bobadal, en el departamento Jiménez, se encuentra San Félix, un pueblo conocido por su pasado afrodescendiente. Este territorio ubicado en la región noroeste de Santiago del Estero, retrata una historia común a muchos pueblos americanos, los orígenes de los pueblos en base a la esclavitud negra. Tras siglos de historia marcados por la tradición oral, los sanfeleños lograron preservar sus conocimientos ancestrales y su identidad, frente a lo cual su espacio cultural convive con una constante amenaza de extinción. Desde el Instituto de Antropología de la UNCE, el investigador Luis Garay nos cuenta sobre la negritud en Santiago del Estero. Este es un trabajo que se inicia ya hace mucho tiempo, a partir de que integrábamos un equipo de investigación de la UNCE, que lo dirigía José Luis Grosso, en el que nuestro interés fundamental era la idea de construir un poco esta idea de los santiagueños. como un generalizador que nosotros intuíamos que encubría una serie de identidades diversas, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista étnico. Entonces, empezamos a trabajar en ese sentido y a buscar desde el punto de vista histórico toda la documentación que nos permitiera llegar a algún tipo de conclusión acerca de la diversidad cultural, pero también la diversidad étnica en Santiago del Estero. Cuando llega a nuestros oídos a través de un trabajo que se iniciaba a través de la Subsecretaría de Cultura, ya habíamos trabajado alguna documentación al respecto que daba cuenta de la importancia de la población de origen africano en Santiago del Estero, producto de la incorporación de la mano de obra esclava que se comercializaba a través de Brasil, que tuvo presencia en Santiago del Estero en los primeros contingentes de esclavos. O sea, como fecha inicial podemos citar a finales del siglo XVI, cuando se produce el primer intercambio comercial que lo inicia el obispo Fray de Victoria, que intercambia un cargamento de tejidos, producto del trabajo de los obrajes de paños y batanes que este obispo dirigía, que se cambia por un contingente de 60 esclavos, que no son los primeros que llegan a Santiago del Estero, porque los conquistadores trajeron entre su gente algunos esclavos para su servicio personal. Pero este es el primer contingente de esclavos del que se tiene noticia, que llega a territorio de Santiago del Estero. Casualmente es el día que se elige como para celebrar el Día de la Industria. De ahí, es decir, la presencia de lo africano, de lo negro, como comúnmente se lo define, va a ser permanente durante todo el periodo colonial, aunque después sufre un proceso de invisibilización mundial. Prácticamente lo negro desaparece de la historia de Santiago del Estero y mayormente de la historia argentina. Solamente quedan figurando en algunos clichés que la historia se las ingenió para mostrar como en el caso del 25 de mayo, el negrito que vende empanadas o en algunos actos escolares y demás. Hay mucha información todavía muy dispersa en lo que respecta a la documentación del siglo XVIII fundamentalmente con respecto a la población negra. Los Borbones se ven en la necesidad ya a mediados del siglo XVIII a reorganizar todo este proceso. Producto de eso es el primer o el único censo que se hace por etnias, por raza o por castas. Y que curiosamente para Santiago del Estero da un porcentaje muy alto de aquellas castas que están emparentadas con lo afro, que es el 54% para la población de Santiago del Estero. Quizás es un número que está puesto por algunos investigadores en duda, pero da una aproximación del número de la población afro o de origen afro en Santiago del Estero. Y de esta manera hemos llegado al final de este portal. Les agradecemos como siempre por acompañarnos a través de esta pantalla, Canal 7, como cada sábado antes. También vamos a agradecer a los locales de Europa que nos visten, en mi caso Shred Cross, ubicado en la valla esquina Belgrano, con la marca Codo. Yo quiero agradecer como siempre al local de Europa Inside, ubicado en Calle Yrigoyen, esquina San Espeña, de la ciudad de La Banda. Vamos a invitarlos como siempre a que ingresen a la página del Facebook, también a nuestro canal de YouTube y nos sigan con todos los contenidos que tenemos disponibles en la web. Contenidos que también tenemos en la plataforma de contenidos audiovisuales que vamos renovando y vamos agregando contenido semana a semana. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido de nuestra universidad. De tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!